Saludos camaradas, este será mi primer video narrado y lo hago para ser un poco más claro del proceso que llevo a cabo en mis diferentes proyectos. Espero que sea desfadrado, se trata de un E100 con torreta mouse que en lo personal es un modelo que me encanta. Y bien, pues empecemos. Me gusta mucho armar los modelos de innovación tecnológica. Debo decir que ha mejorado mucho en sus procesos y en la calidad de su producto terminado. Gracias por ver el video. El primer que utilizo es un primer de uso industrial, el cual obviamente es suficientemente diluido para poder aplicarlo con aerografía. Una vez secado el primer, uso pintura café acrílica. Suficientemente diluida para que al momento de aplicarlo con el aerógrafo logre yo capas muy delgadas. Y de esta forma el efecto de óxido se logra desde los primeros pasos. Los siguientes pasos son métodos que la mayoría ya conoce. Aplico amarillo y naranja, igual acrílicos y en este caso muy muy diluidos. Los aplico con pincel porque hacerlo con aerógrafo deja una superficie muy uniforme y lo que queremos es precisamente algo irregular para que nuestro trabajo se vea real. Aplico amarillo y naranja, igual acrílicos y en este caso muy importante. Aplico amarillo y naranja, igual acrílicos y en este caso muy importante. Aplico amarillo y naranja, igual acrílicos y en este caso muy importante. Aplico amarillo y naranja, igual acrílicos y en este caso muy importante. Aplico amarillo y naranja, igual acrílicos y en este caso muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final de la fase de pintura me gusta emplear lija muy fina y después cubrir todo con algún transparente ya sea brillante o mate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este punto empiezo a organizar el modelo para la presentación final. Mi idea es que parezca abandonado ya sea en algún almacén, en alguna bodega, en alguna fábrica. A ver qué tal queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!